Bienvenidos a la asignatura Derecho Internacional. La asignatura Derecho Internacional es de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el décimo segundo periodo de estudios. Es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica, conocimiento del derecho y destreza legal en un nivel logrado, referido a los principios relativos a estado social y democrático de derecho. La asignatura comprende el estudio de la sociedad internacional y el derecho internacional público, los sujetos del derecho internacional, su formación y aplicación, los estados como sujetos primarios, las organizaciones internacionales como sujetos derivados, el individuo como sujeto limitado, la subjetividad jurídica internacional de otras entidades de carácter no estatal, así como los medios de solución pacífica de controversias y la regulación del uso de la fuerza. Respecto al derecho internacional privado, ¿cuáles son las fuentes? Los conflictos de leyes existentes, la aplicación del derecho, así como de las leyes extranjeras, los conflictos jurisdiccionales, la ley aplicable, parte especial y el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos extranjeros. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el ordenamiento jurídico internacional compuesto por normas e instituciones que regulan la sociedad internacional. Además, identificará las controversias privadas internacionales con una actitud crítica. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.